Muy buenas, continuamos con los capítulos de la historia del Club Deportivo Onda. Como todos bien saben, son pequeñas historias que han hecho grande la historia centenaria del Club Deportivo Onda. Cada semana traemos unos protagonistas, no son correlativos en el tiempo porque es prácticamente imposible, pero sí que son jugadores que en estos momentos ya no están en activo y que son historia viva del Club Deportivo Onda. Hoy vienen dos personas que si digo el nombre sin más de ellos, pues a lo mejor no dicen mucha cosa, pero cuando les diga el nombre futbolístico seguro que todo el mundo sabe quién es. Si digo Daniel Solsona o digo Ramón Ortéis, bueno pues sí son nombres conocidos. Pero si digo Dani y Ramonet, es obvio que todo el mundo sabe de quién estamos hablando. Buenas tardes Ramón. Buenas tardes. Dani, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos a este programa. Gracias. Bueno, Dani y Ramón son historia viva del Onda porque se pasaron muchísimas temporadas defendiendo la camiseta del Club Deportivo Onda. Ambos comenzaron en el campo de la Cosa y posteriormente pasaron lo que fue el campo de la Sarrete ya actualmente, el campo Enrique Saura. Ramón, comenzamos con Ramón que es un poco más joven. Muy bien, sí. Ramón, ¿cuándo comienzas tú a jugar ahí en el campo de la Cosa y a iniciarte en el fútbol? Pues yo empecé con 10 años que entonces nos hacían los equipos y nos cogió que se llamaba Tony, Babi y su hermano Buffetes que le decíamos entonces. Sí, Tony Buffetes. Y ahí estuve dos años que formamos un equipo que se llamaba La Moriz, donde está ahora el musical y juguíamos allí dos temporadas. Luego de ahí, esos dos años después, nos cogió Manolo Molomni, que jugamos con ellos hasta con él, hasta que nos cogieron en el juvenil que ya fue cuando nos cogió Chimbo La Hermita, pero a mí pasa un caso que resulta que yo jugaba con Manolo Molomni y muchos de los que jugaban conmigo ya habían pasado al de esto, yo no había pasado. Y entonces eso, como siempre iba al campo de fútbol, pues, ¿por qué Chimbo, por qué no coges a Ramón? No sé qué, no sé cuándo. Uy, Ramón, no, Ramón ya pasa de juvenil ya, ¿qué va, qué pasa? Y entonces me cogió ya, me faltaban casi dos años por jugar y ahí fue cuando empecé con Chimbo La Hermita también. Con Chimbo La Hermita, que yo creo que con Chimbo La Hermita hemos estado todos en algún momento de nuestra vida, ¿no? Daniela, ¿tú y es algo parecido? Sí, sí, porque yo también empecé con Manolo Molomni, Manolo Molomni, Ribes, Ramonet, jugábamos mucha gente. Después ya pasamos al juvenil, con Chimbo La Hermita, y ese mismo año que pasé yo al juvenil, ya, no sé si os acordaréis, una invasión de campo que hubo el día del Mestalla en Onda, y entonces expulsaron a medio equipo de Onda, y entonces pues tuvimos que subir unos cuantos jugadores del juvenil y algunos del amateur para poder cumplir con los compromisos. Sí, 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 bueno. Y ya, pues bueno, yo te digo que yo pues tendría, no tendría ni yo 17 añitos si estábamos jugando en preferencia. ¿Quién más había, aparte de Ribes en aquella época en ese equipo? Pues en ese equipo, pues estaba, con nosotros estaba, Jaime también lo subieron, Alfaro, Alfaro, Ribes ya jugaba algún partido con otro con la lombra, también, pusieron también a Catalá también, porque en ese partido expulsaron a mucha gente, entonces pues tenían que subir gente, y mira, y esa en parte fue la suerte de que nos cogieran a todos nosotros. Muy bien, y estás en el juvenil, tú te quedas en el juvenil, y tú, Dani, tienes la suerte que te llamas Valencia, ¿no? Yo estaba jugando en el Onda, y al año siguiente seguí jugando en el Onda, lo que pasa es que me fichó el Valencia, y ya pues estuve en el Valencia los dos años de juvenil, después estuve en el filial, estuve cedido en el Burcasot, estuve cedido en el Nules el año que me fui al servicio militar, cuando vine del servicio militar me fichó el Villarreal, y ya después el sueño y vine a Onda, y ya acabé aquí a Onda, ya. Bueno, yo, 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 aparte de deportivamente hablando, a nosotros es una relación también de muchos años, es decir, yo recuerdo cuando paso al primer equipo que Ramón, Ramonete estaba haciendo la mili, y venías a jugar algunos partidos y jugabas del delantero. Sí, 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 yo empecé de extremo, el extremo nervioso. Yo empecé de extremo derecha, y me acuerdo que tengo fotos contigo que jugamos también, juntos, y empecé extremo derecha, y luego con el tiempo me pasaron a interior, y luego con el tiempo me pasaron a defensa lateral, el que me pasó del lateral fue el entonces Felipe, que vino de entrenador aquí, y como veía que sería porque corría mucho, pero me dice, a ti te voy a poner en otra, porque querría acoplar a otro en mi sitio, y dijo, pues tú te aprobaremos eso. Y fue entonces cuando me puso el lateral derecho, que es lo que ahora son los laterales carrileros, que es como si fueran extremos. Y yo subía la banda arriba y abajo y no paraba. Bueno, en su 23 estabas jugabas de extremo. Bueno, eso fue más tarde, porque en su 23 aún jugué yo con extremo, eso fue para los 24 o 25 años. En su 23 fue el año 82. En la temporada 81-82. Que es el año de esta copa, que es la copa de los U23, que pudiera ser capitán. Sí, del Mundial de España. Los dos extremos de su 23 eran él y Santos Arroyo. Y teníamos un delanteo centro, que Matilla Gólez está con el culo. Lo que llaman Toni. Toni Rubio. Toni Rubio. Toni Rubio, claro. Y Marco Vila, y José Luis Catalambo, y Quique, y Ángel de Porteros, y todos esos. Y José Luis Gou, también. Rafa Menajes, Sastre, tú ese año también estabas todavía en el U23, o tú te pasabas allí. Sí, sí, Jaime, Jaime también estaba. El portero eran Quique y Fernández. Y luego estaba Jaime, estaba Espinoz también con nosotros. Casanova también jugó. Casanova. Vila. Estuvo Jorge Sastre, estuvo José Luis Bou, Albalate. Luego Chancha también estaba, de Ribesalves. A ver, éramos, la mayoría, éramos entre Ribesalves y Onda, estábamos todos. Y los únicos que salían de Ribesalves eran Albalate y Espinoz, que era de Moncofar. Eso es el 82. Sí. La temporada, sí, en el 81. Tú ya estabas en el Onda, pero tú previamente, Dani… Yo ese año vine del Villarreal. Yo recuerdo la llegada, mira, yo contaré una anécdota y es que yo en aquel momento jugaba en el Villarreal y entonces había un locutor radiofónico que se llamaba Catalamínguez, que tenía un programa deportivo en Villarreal, y llega un día, y yo bajaba contigo en el coche y subíamos, ¿te acuerdas? Tenías un R7, que recordad. Sí, sí. Y bajábamos y decían, el Villarreal ha fichado, vamos a decir el nombre, Daniel Solsona. Y en aquel tiempo Daniel Solsona, recordáis que estaba jugando en Valencia. Sí, sí. Pero tranquilos, que no es Daniel Solsona el de Valencia, es Daniel Solsona de Onda. Y era Dani que viniste al Villarreal. Bueno, aquella época del Villarreal, eso hace cuarenta y pico de años, si a mí en esa época me dicen que el Villarreal iba a jugar la Champions, iba a tener la escuela deportiva que tiene y eso, no me lo hubiera creído. Estaba pasando muchas penurias económicas entonces el Villarreal. Y había jugadores, había buenos jugadores, había un Formen, Chochi González, Falomir, Montañés... Yo recuerdo a Formen, Formen es uno de sus jugadores que te queda marcado en la retina, porque tenía tantísima calidad que no podías entender cómo estaba en tercera división en aquella época. Y Stefano dijo que iba para fenómenos, lo que pasa es que tuvo una entrada de caballo que le hicieron en Granada, me parece que fue, que le jodieron la rodilla. Pero tú recuerdas cómo corría, que llevaba la pierna así doblada. Era un jugador que sabía que te iba a recortar, pero no le podías cojar nunca al balón. Impresionante, muy impresionante. ¿Volvéis a Londa? Yo no he salido de Londa. Tú no has salido de Londa, tú volvés de la mili y te sumas a Londa. Por cierto, recuerdo... ¿No te he partido la mandíbula? En el campo la cosa, contra Moncófar. Porque yo recuerdo, ¿todos recordáis a Salvador Té, que Salvador Té es muy de la fiesta? Y decía, Ramón, huirá un chalas paella, pero que Ramón no podía bastear. Eso sí que me se quedó grabado porque fue en un partido contra Moncófar y me tocó, yo era joven, pero me tocó un veterano y al saltar yo no puse el codo y él lo puso, y puso el codo y yo giré la cabeza y él lo hizo al contrario y me dio... Y yo me creía que... me quedé desmayado y yo me creía que... digo, no, no será nada. Pero cuando entré al vestuario, entonces don Manuel Coltey, que era el médico, cogió... me arrancó un diente que estaba suelto ahí y me fui a casa y nada, me creía que era eso, pero cuando fui a... que me llevó mi madre al dentista, a Castellón, a la que intentó quitar la raíz, se iba la mandíbula detrás y estuve tres meses con la boca cerrada, sin abrirla, y solo a base de una cajita iba con una... ¡Que Ramón esté callado tres meses en Dani! Iba con una libreta y apuntando que me preguntaba algo y le decía... Y tres meses sin poder hablar. Me acuerdo, me acuerdo, muy bien decías. Bueno, vosotros formáis parte de ese equipo, de esa Copa Sub-23, que forma parte de la historia de Londa, parte de los ascensos que ha habido... ¿Cómo vivisteis esa época de esa Sub-23, Dani? Fue una época muy bonita de vivir porque en aquel entonces el fútbol regional estaba en auge y mucha culpa la tenía un locutor de Onda, Julio Insa, que tenía un programa todos los domingos que siempre hacía hincapié en los entrenadores, en los jugadores, en fin, calentaba los partidos muy bien y la gente, bueno, nosotros al campo que íbamos estaba lleno, porque era una cosa... Sí, sí, sí. Por cierto, ¿estaba el presidente Salvador Romero? Salvador Romero. El ínclito Salvador Romero. Salvador Romero. Recordado también y querido por... Tenemos muchas anécdotas, hay para escribir un libro con Salvador Romero. Pero aquel año fue un muy buen año. Conjuntamos un buen equipo, la mayoría éramos de casa. Sí, sí, sí. Menos son Balate y Espinosa. Sí, pero también en el primer equipo estaba Genaro, estaba Genaro, estaba Fran... Queremos también traer a Genaro. Genaro... Un crack. Que venga Tatín, que venga Honorio, que venga, si podemos traer a Cabello, no sé, gente del equipo que ha marcado también una época en el Onda. Y esa época... ¿Cómo llegáis a...? ¿Recordáis un poquito esos últimos partidos que vamos...? ¿Recordáis lo de Badalona? Sí, sí, sí. ¿Eh? Ramón, ¿tú lo recuerdas? Sí. Recuerdo todos los partidos. Se me va a grabar ahora. Pero el mejor, el mejor fue el de Badalona aquí. El aquí. Aquí el mejor de Badalona aquí. Pero allí, allí también fue bueno porque allí el... Hicimos un gran partido, pero el mejor, el mejor de todos, que yo tenía familia allí que vinieron a verme por mi parte y por mi mujer también, que estaban en Barcelona. Allí el mejor decían, ¿de dónde habéis acabado este portero? Y era Quique. Quique hizo un partidón. Allí hizo un partidón. Allí él salvó la eliminatoria a él. Allí en ese partido. El Honda ha tenido grandes jugadores, pero el otro día estábamos recordando y el Honda ha tenido probablemente grandísimos porteros. Hombre, ya lo creo. Porque ha estado Ricardo, ha estado Bachero, ha estado Mata, ha estado Víctor. Sí. Y el otro día, Lopico y Palombo. Pero la temporada, los dos o tres años antes que nosotros, que era juvenil, que hubo un juvenil muy bueno. Allí habían cuatro porteros, que los cuatro eran buenos. Estaba Lopico, estaba Sol, estaba Mata y estaba Manitas. De porteros iban sobrados. Luego también salió Julio, salió Víctor, aquí han salido buenos porteros. Pero la época esa, Quique estaba inmenso. Quique nos salvó alguna eliminatoria de los penaltis, era un crack. Sí. ¿Y la final dónde la jugáis? ¿Dónde llega la final de la sub-23? Campo de Levante. Sí, pero la teníamos que jugar en Valencia, pero nos trasladaron a Levante. ¿Contra? Contra la Gemesí. La Gemesí, muy bien. La Gemesí, pero hubo mucha gente que también, pobre, que de onda, buh, estaba todo lleno. Y mucha gente se perdió parte de los partidos porque tuvieron un batallamiento y el autobús llegaba tarde. Llegó tarde. Pero yo recuerdo muchísima gente de onda. Muchísima. Había un ambiente extraordinario. Además, habíamos dejado en el camino a un equipo de segunda vez, el Gandía, en las semifinales. Sí. El Gandía tenía un equipazo en aquel entonces. No me acuerdo. Pero le zurremos aquí, allá. Sí, sí, sí. Y me acuerdo yo que nos llevó hasta el partido de antes del Gandía, nos llevó Pepe Sastre. Pepe Sastre. De entrenador. No, sí, el Gandía era. Y contra el Gandía, que fuimos allí, que vinieron otros, los Salvador, Silvestre, Figuero y muchos más, iban en otro autobús. Sí, sí, sí. Y jugamos allí, la otra línea del Gandía, y allí ya estaba Causanilles. Que Causanilles estuvo de jugador. En la foto del 23. Pero, a ver, a Pepe Sastre lo cesaron en el primer equipo, un partido que fuimos a jugar a follos. Sí, pero ya estábamos en el 23. Ojo, que el Onda iba con positivos e íbamos los primeros. Eso también. Y Romero lo cesó. Eso también. Íbamos ahí arriba. Los primeros y con positivos. Los primeros íbamos ahí. ¿Ese año se ascendió de categoría de primera regional a preferente o era preferente ya? No, ese año no se ascendió. No se ascendió. Se ascendió, creo que fue al año siguiente. Ajá. ¿Y por qué? Pero ya en el campo de la Sarratella. No. A ver. ¿Era la cosa todavía? Sí. A ver. Sí, cambiamos ese año. Sí, porque me acuerdo yo que en ese año, y pasó todo esto, estaba con nosotros un buen jugador también, que era Vasconcellos. Vasconcellos. Que él jugó en la cosa, pero luego cuando nos trasladamos allí a la Sarratella, que ahora es Enrique Saura. Ahora es Enrique Saura. Pues ahí jugó un partido dos y ya no volvió a jugar con nosotros ya. Y era un gran jugador también ese. Y además le pegaba. Tenía un pie pequeño que gastaría un 38 por ahí. Un golazo contra el Saguntino, impresionante. Lo contó el otro día también yo pico. Unas castañas. De ascenso al campo, tú. Era un pie pequeñito y le daba un efecto al balón. Sí, era para aquellito, pero tenía una melena que le llegaba por ahí. La melena que tiene ahí en las fotos y era pequeño, pero le pegaba y el balón hacía así siempre. El día que él fue una cosa increíble, porque tú sabes, los banquillos de la cosa, estaban allí en la parte donde salía. Estaba allí, estaba allí. Pues la falta fue por allí. La falta fue por allí. Y no sé si se acercó Fran ante no sé qué. Y viene el consejo y dice, déjala, déjala, déjala. Y Fran dijo, esté volteada a gol, eh. Y coge carrerilla y tenía una gracia para pegarle. Le pegaba de lleno, pero con el exterior. Y el balón subía y después bajaba, pero a una velocidad increíble. Y lo metió por las cuadras. Fue impresionante el gol aquel que metió. ¿Cuántos años habéis estado? Ramón, tú toda la vida, ¿no? ¿Cuántos años habéis estado jugando Deportivo Onda? Yo, contando que me pasaron de los 17 a la Onda. ¿Cuántos son los 17? De los 17 hasta los 32. A los 32 te retiraste. Dani, ¿tú cuándo te retiraste? Sí, yo también. Yo, a ver, yo cuando jugué, estuve dos años o tres jugando antes de irme a Valencia y después, desde los 22 que vine, hasta, sí, diez años más. Nos jubilamos a la vez. Sí. Dejasteis. No me lo recuerdo, ¿no? Porque todos los años estaba el rumor de que, porque a lo mejor Bou se marchó a la Almazora, a Arroyo se marchó al Lechis, pero Dani Ramonet no se iba. Sí, sí. Yo nunca me he meneado de onda. Mira que más nos he dicho que fuera, pero no. Además, la época que estuvimos nosotros fue muy positiva, porque tuvimos dos ascensos. Sí. El primer ascenso que vivís, ¿cuál es? El primer ascenso fue a Preferente. Sí. Y luego de Preferente a Tercer. Bueno, de Preferente puede que sea de los puntos negativos que tuvimos, porque jugamos antes de subir a Tercera, jugamos una promoción contra el Monobar, que teníamos mucha ilusión de estar en Tercera, porque la categoría del Onda siempre se había dicho que era la de Tercera División. Sí. El Onda ha estado un año en Segunda B, 34 años en Tercera División, y el resto pues ha estado en Preferente. Claro, pero la Segunda B sabemos que era el filial del Villareal. Era el club deportivo Onda, estuvo aquí, en Salvador Teni estuvo Javi López, que era el entrenador del ascenso ese, ¿no? Sí. Pero bueno, yo pienso que la categoría de Onda siempre, lo que es la aspiración de Onda tiene que ser siempre Tercera División. Tercera División. Sí. Vosotros vivís un ascenso preferente. Preferente. Y después volvisteis a vivir otro a Tercera. Otro ascenso, que ya los dos ascensos que tuvimos como campeones, campeones de regional y campeones de presidente. Y en todo este tiempo tuvisteis a Salvador Romero. Salvador Romero. Uy. Uy. Tú ya no estabas Zapatú. Y antes también estaba este... No, yo ya no tuve Zapatú. Antes de Zapatú estuvo también, lo que pasa es que estuvo un tiempo el Perea, también estaba el padre de Perea. Y después estaba Zapatú, luego estuvo... A ver... Estuvo... Estuvo Rogelio, estuvo Ariño. No, Rogelio. Y Ariño fue después. Ariño fue con este de Cerpa. Muy bien. Y después fue también lo del Sub-23. ¿Con quién fue? El Sub-23 estaba Romero. Estaba Romero. Estaba Romero. Romero ha estado dos veces. Sí, sí. Romero ha estado dos veces. Después de Romero ya se puso Vicentín, también con... estaba Vicentín. Luego ha estado también otra vez, estuvo Rogelio también otra vez. Cuando Rogelio estuvo una vez o de eso, después nosotros ya terminamos eso. Y también estuvo... A ver si estuvo alguien más que no me acuerdo. A ver... Batalla... Estaba... Estaba después también estuvo... Yo tengo una foto aquí, que es una foto que es de... Está aquí Espinoz. Está Bou. Está Vicent. Está Lopico. Está Sabador Ten. Está Vasconcellos. Ese. El pelo ese también. Está Vicentín. Dani Ramonet. Arroyo y Santos Arroyo. Sí. Ahí esta foto. El que se vea. Pascual Arroyo y Santos los hermanos. El Ray. Sí. Está ahí Vasconcellos. Ese es el año que pasáis del campo de la cosa al campo de la Serratella. Probablemente sea de los primeros partidos de la Serratella. Y Maikas también estaba. Maikas. El central premio de la Vallejo. Vicent. El Ray. Sí. Está ahí Vasconcellos. Ese es el año que pasáis del campo de la cosa al campo de la Serratella. Sí. Probablemente sea de los primeros partidos de la Serratella. Y Maikas también estaba. Maikas. El central premio de la Vallejo. Vicent. Vicent Espinoz. Ahí también falta Genaro. Está ahí. Genaro no está aquí. Porque Genaro también pasó. Lo que pasa es que se lo dejó ese año. Y de estas dos, aquí tengo dos. No sé cuál es anterior. Si la que está, estáis con Luis Moreno o la que estaba Cela. Sí. Estuvimos con Cela y con... Con Luis Moreno antes y luego Cela. Sí. No. El último fue Luis Moreno. Sí. Creo que sí. Esta es una foto que también hay bastante gente de onda. Aquí está Palomo. Está Juan Pedro. Está Sancho. Sancho. En paz descanse. En paz descanse. Sancho. Ha estado dos veces aquí. Tani. Levi. Ramonet. Enrique. Enrique ya había venido. Está Víctor Cabello. Sí. No. Cabello no estaba ahí. Este es uno de... El Benicarlo. ¿Cómo le llaman a Chico? Boch. Boch. Pero que me pongan los agafes yo que sin agafes. Sí. Luego ya está otra más adelante. Aquí está Cabrera que había venido del Castellón. Cabrera. Vino del Castellón. Sí, sí. Sí. Está Ramón también. Está también Enrique. Está Palomo. Está también la foto de Sancho, obviamente. José Luis. Está Sábado Ribes. Muy bien. Esta foto también es ya del campo de la... en la Serratella. Sí. Esa fue... Salvador Ribes y Saura habían vuelto. Esa fue la segunda vez que estaba Luis Moreno aquí. Que Luis Moreno estuvo anteriormente a esa foto. Eso ya fue después del ascenso a tercera división. Y esta es la que estaba Cela. Estáis en todas las fotos. Es decir que vosotros sois... Claro. En esa época estabais en todas. En todas. Y yo tengo una que estoy con vosotros. Aquí también están. Pero también tú viniste cuando estábamos en preferente, ¿no? Sí, claro. Ahí es donde me rompí ligamento y menisco y todo. Ya se terminó todo ahí. Sí. Está Pepe Heredia, entrenador. Pepín. Con Pepín fue el ascenso. Sí. Pepín Heredia. Ahora entrenadores hemos tenido una parva, ¿eh? ¿Entrenadores? Ay, mío. Desde Sastre, Pesudo... Pesudo. Pesudo dos veces. Linares. Pesudo yo ya lo tuve bien. Bermúdez, Tonín. Bermúdez era el año ese que dice el del... Moreno. Del Monobar. De que no se subió, del ascenso ese. Bermúdez. No, no, no. Sí, sí, sí. Bermúdez era... Me parece que sí. Eso era en tercera ya, ¿eh? Cuando me vino Bermúdez. ¿En tercera? En aquellos años, en tercera, ¿qué equipo sabía Ramón? ¿Era toda la comunidad? Antes... No. Toda la... Yo me gustaba... De la provincia, ¿quién estabais? ¿Vosotros? ¿En tercera? ¿La Burriana? ¿La UDE? Sí, sí. Los que ahora están en tercera, que diga. Es que antes era más... Era todo de aquí, de toda la provincia, pero había grandes equipos. Y lo bueno que había es que cuando tú ibas a, por ejemplo, a Bechí, ibas a Burriana, ibas a Algaragua, a San Pedro, ibas al campo que fuera, había más gente de onda a proporción que de la gente de allí. Sí, sí. Y te seguía mucho la gente, entonces te seguía mucho la gente. Había que se iban en autobús. Eso he oído mucho lo que ha comentado antes, Dani. Había un programa todos los domingos. Recordáis que íbamos en el autobús. Sí, sí, sí. Ya en el autobús íbamos escuchándolo, y el Capi, que decían, ya conectaba incluso con el propio autobús. No, era... Sabado Romero entraba en directo. Toda la mañana, toda la mañana. Toda la mañana hablando y ya... Era un ambiente... Bueno, pero Sabado Romero era un afiliado de allí del programa. Sí, sí, sí. Ahí lo tenemos a Sabado Romero. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Tengo al equipo concentrado. Con el ermitorio de Santi sin Salvador. Sí, eso sí, eh. Eso sí, que en las épocas esas ibas... Todos los domingos ibas concentrado, todos los domingos. Te concentraban y tal. Y además comíamos todos los domingos. Todos los domingos fuera de casa comías. Con Romero se vivió una época muy buena, eh. Sí, sí, sí. El reportaje que hemos hecho anterior ha sido sobre Chimo Villegas, y Chimo ya estaba. Sí, sí, sí. Chimo Villegas siempre. Siempre. Sabado Romero era un crack para motivar al equipo. Sí, sí, sí. Además, se los arreglaba de manera que cuando íbamos al equipo... Cuando al equipo íbamos fuera, nos esperaban, pero... Pero... Pero bueno... Ya había él calentado a la gente. Sí, sí, sí. Yo nunca he visto... Y que te lo pasabas bien y no sabía. Y la primera vez nos quedábamos sorprendidos. Cuando fuimos a NSU 23, es que era demasiado. Y ala... Ibas, y a la que llegabas, o bien te esperaban allá abajo al... A donde está ahora el túnel, la fábrica Segarra y todo aquello. Sí, sí, sí. O bajo al bodegón, te esperaba la banda música allí y todo. Y todo. Sí, sí. El día que ganamos al Gandía, que eliminamos al Gandía... Hombre, jugábamos a las diez y pico de la noche, que se retrasó un poco el partido. Y entre que se acabó el partido, nos luchamos y eso, eran a las dos o las tres de la mañana. Había mucho. Y llegamos a la carretera, a lo que es la carretera de Onda. De París Valenciano. Y estaba toda llena de gente con la banda de música, tú. Sí. El tío la había organizado de manera, a las dos de la mañana, a las tres, allí recibiendo al autobús de la Onda... Sí, sí. Un crack. Era un crack. Cada eliminatoria era una sorpresa. Oye, y además, y además, y nosotros lo comentábamos el otro día, en este mundillo del fútbol de la preferente, cada uno llega a borde un sitio, pero al final se crean unos vínculos afectivos que... Sí, sí. A ver, nosotros somos amigos de toda la vida. Sí, sí. ¿Vale? Allá donde nos vemos, Ramón, Dani... Sí, sí, sí. Zapasa, Salvador, Tent, Bou... Santos. Santos. Siempre estamos un poco en contacto, nos preocupamos por saber y... Eso es algo muy bonito que en el mundo del fútbol. Vosotros habéis tenido grandes amigos, ¿no? Exactamente, porque en el fútbol, en el fútbol es donde, como tienes convivencia, en momentos buenos, en momentos malos, entonces, pues, haces buenas amistades. Tienes amigos de los que han venido a jugar contigo, incluso luego de los otros equipos también. También. Porque está la rivalidad y todo eso, pero luego tienes equipo, tienes jugadores que han jugado contigo en otros equipos y ahora después te has vuelto a ver con ellos en veteranos y es todo lo contrario, es todo, son alegrías. Sí, sí. Y ahora, por ejemplo, ahí también tenemos algunas fotos que están de la Alcora, que han estado ahí, Oliva, Virri, Manolo, Luis y todo eso. Luis Beller. Y eso, mira, luego ha sido en veteranos, han venido y han jugado con nosotros a los veteranos. De hecho, yo creo que todos los sábados de feria... Sí, 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 sí. Y en torno, nos volvemos a ver este sábado, este año, a feria vino Alberto, el de Bechí, el lateral izquierdo, que es decir, que... Sí, sí, siempre... Un baú llegó a venir porque venía con los palomos, que sí, ha habido mucha gente con la que hemos tenido... Se hacen muy buenas amistades. Y luego, si vas a algún pueblo y vas allí a ver algo, alguna cosa, te encuentras con que hace muchos años que no los has visto, madre mía, y es una alegría porque te dices las bolmas que gastábamos o lo que se decía o el apodo o lo que decía, porque yo un día, me acuerdo, que subía al campo la cosa y allí vi a uno a una esquina y yo digo, ¿a qué no me recuerda a mí a alguien? Me suena. Me suena. Y me fui yo para allá al lado y iba y me dijo, Gaspar, dice, si vas para allá te verás una sorpresa. Y era Caneto y hacía la tira de años que no lo veía. ¿Y qué? Pues que venía a ver al hijo que jugaba aquí en Hunda, allí arriba en Campo Lagosa y eso fue una alegría muy grande. De Matosso también venían unos cuantos. También, también. Yalta, Caneto, Maika, Galvez, Magriñalta, que ya va a estar. Maika fue un buen centrado. Maika fue un buen centrado. ¿Tu hijo juega aquí en el... Maika fue un buen centrado. En el Jumil, perdón. Maika, a ver, jugador era un jugador fuerte, era un jugador que... Ramón, para eso. Maika fue un jugador que después, cuando se duchaba, era una amabilidad y pensaba. Era muy educado, muy educado. Pero te chocaba la mano, te salía de la moradura. Recuerdo un entrené que jugaba con nosotros unos de nules, que se llaman Segura, los hermanos Segura. Y se le ocurrió hacerle un caño a Maikas, y le pegó una patada. Y Felipe se asustó y todo. Y va a decir, Maikas, váyase a la ducha. Y Maikas, ¿yo por qué? Se fue cabreado, pero se duchó, después salió, pidió perdón. Y tú, pero cuando se ponía el traje, se transformaba. Era un canalla jugando. Bueno, vosotros habéis tenido la suerte de jugar con jugadores del nivel de Salvador Rives y de Riqui Saura. Sí, sí, sí. O sea, supongo que en este caso para vosotros también es un orgullo de jugar con un jugador. Nosotros ya anunciábamos la carrera de Enrique, y Enrique en estos momentos sería un jugador de esos que valen 100 millones de euros. Pues sí. Pues un jugador, capitán de Valencia, internacional, jugando un Mundial, jugando una Eurocopa. Y jugando una Olimpiada. Y jugando una Olimpiada. O sea, que a nivel profesional lo ha jugado prácticamente todo. Ha jugado Mundial, ha jugado... ¿Cómo recibís la llegada de alguien como Rives o Saura, que vienen de ganarlo todos? Bueno, hombre, nosotros ya los conocíamos, porque yo en la época que estuve en Valencia, él estaba en el primer equipo. Y muchas veces me venía con él para acá y eso. Y bueno, para mí fue un orgullo jugar con las figuras que has visto, que han jugado en primera división y que vienen a casa. Y pues fue un orgullo jugar con ellos. Yo también me acuerdo que íbamos a jugar al campo del Burjasot o allí a Valencia, a los pueblos de por allí. Y él siempre venía. Él, si veía que no tenía partido, jugábamos por la mañana o cuando jugábamos, él, Enrique, venía y lo veías allí. Y luego venía y nos saludaba a todos. Y Salvador, yo a Salvador, somos amigos de toda la vida. Y yo lo conozco una barbaridad aquí también igual. Bueno, desde que íbamos al instituto, yo he jugado con Rives toda la vida. Yo espero que Salvador venga un día, no le venía bien venir, vendrá. Porque Salvador primero ha sido jugador del Club Deportivo Ondal. Y luego fue entrenador jugando un ascenso. Y tiene mucho que contarlo. Y luego andaba a la escuela. Y bueno, digamos que después de Enrique Saura es otro de los grandes jugadores que han salido de onda. Desde que estábamos en el instituto, yo siempre jugaba con Mate. A él le llamaban Mate. Al padre le llamaban Mate, Material. Y a él le llamaban, juguétricamente, Mate. Y aparte de otros nombres, pero Mate es el Viver. De Rives, los que lo conocíamos, Mate. Pero Mate, siempre Mate. Y bueno, desde muy jovencitos jugábamos en el instituto, que quedamos campeones en el instituto. Y fuimos a jugar a Barcelona. Porque quedamos campeones de las escuelas de aquí, de la provincia de Castellón. Y fuimos a jugar a Barcelona, representando a Castellón. Después ya pasamos a los juveniles. Él es dos años más que yo. Y entonces él empezó a jugar ya en el Honda. Yo aún estaba en el juvenil. Él también está. Y toda la vida hemos jugado. Hasta que él se fue a Castellón. El año que él se fue a Castellón, yo me fui a Valencia. Él también jugó con Manolo Bologni, que también jugó en la época esa, también me acuerdo yo, que también estuvo jugando él. Sí, sí. Y de ahí saltó él, también. Él también jugó. Manolo Bologni fue un impulsor de la gente joven. En el recuerdo de estos años de Londa, ¿qué es lo que más se os ha quedado en el subconsciente? ¿Qué es lo que más se os ha quedado? ¿Jugadores, anécdotas, presidentes? Bueno, bueno, se viven buenos momentos y malos. Bueno, tú eres de los que cantaba siempre en la ducha. Sí, bueno, bueno. Salvador Ten. Me ha gustado. Y Ramón. Estábamos allí y había Salvador. El primer año que estuve aquí se juntó Genaro, Frank, Ten. Bueno, había un equipo que te cagas. Era mejor que los Panchos. Y fuimos a jugar una vez allí a Valencia. Y Bay Romero nos llevó concentrados el día anterior, en primeras regionales. Y la noche no te puedes imaginar, con aquellas perlas que teníamos, lo bien que se pasaba. Pero funcionó, porque llegábamos y ganábamos y a casa. A ver, los nombres que están diciendo, incluidos vosotros, era calidad. Te lo pasaban muy bien. Te lo pasaban muy bien. Yo lo recuerdo, tengo más, probablemente me acuerdo, por esa nostalgia de esos que han faltado. Frank se fue muy pronto, el capitán. Frank siempre tenía palabras buenas para todos. ¿Os acordáis que siempre al que íbamos a salir al campo siempre tenía que ir al baño? Sí, sí, sí. Se sacó el rollo de papel del baño. Bueno, Genaro, Genaro, antes de jugar el partido que acababa, tenía la misma ilusión que un chaval de 17, 17 años. Este lo pasaba muy bien. Luego, cuando vino Sancho, Sancho Villa de Benasal, se hizo un ondense más. Sí, 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 sí. También la vida le golpeó, eso lo llegó rápido. Sí. Últimamente, pues alguien que apreciábamos todos muchos, como era Vicente. Y Vicente. Conmigo jugó, cuando yo me iba a la mili, fue cuando vino la primera vez. Vino el venido del Villarreal, ¿te acuerdas? Al mediocampo. Con Caneto y Palomo. Y vino, y vino, y vino, y luego volvió, volvió a venir, a venir él a jugar aquí en dos veces, que ya se quedó aquí en el Onda para más tiempo. Primero fue y después se fue... Alcabá o algo así. Alcabá, no sé dónde era. La división de Tarragona. Vicente fue, ha sido uno de los mejores jugadores que era la Onda, sin duda. Pero aparte de que fue un gran jugador, ha sido una persona extraordinaria. El corazón que tenía Vicente no cabe aquí dentro. Nosotros lo hemos vivido muy de cerca estos últimos años en la directiva. Y la verdad es que sí que porque, a ver, Vicente, era un líder. No sabía decir que no cuando se le pedía cualquier cosa. Sí, lo comentamos dentro de la directiva, entró enseguida, se puso a trabajar, ha sido presidente, ha sido jugador del Onda. Cree que es gente que lo ha dado todo por el Onda, igual que vosotros. Vosotros habéis dedicado toda vuestra vida deportiva. Y Vicente lo ha dedicado, cuando ya viene de la UDE, cuando viene del Valdusos, se queda en el Onda. Él es el que ficha a Saura. Y tuvo ocasión de... cuando se dejaba el otro equipo de subida, que fue Laval, podía haberse ido a otros equipos. Pero él lo contó aquí hace mucho tiempo, le llamaron, le gustó el proyecto. Bueno, aquí hay una foto, una foto que está en el campo del Mestalla, ¿no? Sí. Este es en el campo del Mestalla. Está Enrique Saura, a ver, ¿quién más ves tú de Ramón? Juan Pedro. Juan Pedro. Está Honorio. Honorio. Estoy yo ahí. Santos Arroyo. Dani. Carrero. Carrero. Saura. Briones. José Luis. Gómez. Gómez. Y este... El portero, no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Cómo se llamaba el portero? No me acuerdo ahora. Yo creo que este era el portero reserva, porque habitualmente al menos estaba Palomo o estaba algún otro tipo de... Estaba Palomo, que en una foto de estas tenemos en grande también estaba. Si no estaba él, sí, era... jugaba, ¿no?, alternativamente, pero cuando ha estado Palomo casi siempre ha jugado Palomo, y ella estaba de suplente. Con estos jugadores se puede estar perfectamente en tercera división, ¿eh? Ahí, ahí... Tenemos un buen equipete. Y hay solera, ¿no? No solo es esa, sino las que hemos repasado antes. Ahí si no estoy equivocado yo, jugamos después del Valencia. Sí. Sí. Ahí comentó Enrique... Y ahí marqué yo el gol ahí, de que ganamos 0-1. Enrique comentó ahí que cuando saltó al campo, nombraron, jugaba al Onda y dijo, Enrique Saura. Y la gente de Valencia se quedó un poco... Sí, señor, se quedó a ver a Saura. Por verlo un ratito más, ¿no? Sí, porque había bastante gente de Onda también ahí que fueron ahí a verlo. Sí. Bueno... Estar con alguien también del nivel de Palomo. Aquí está Muñoz también, aquel que había de Valdusó. Sí, señor. Muñoz. Y vino el abuelo Zela. Sí. El abuelo Zela tenía mala hostia. Sí. Hombre, pero no era mal de esto tampoco. A ver, le pasaba un poco como a Pepe Sastre. Pepe Sastre, si tenía que te lo decía a la cara... Pepe Sastre sufrió una transformación. Bueno, el primer año que estuve, que vine yo cuando ya me vine a Onda, porque Sastre tenía, bueno, tenía un carácter serio, porque Sastre lo tuvimos en dos fases. La primera fue esa, que fue cuando lo cesó Romero, pero Sastre entonces tenía... sin embargo, la segunda fase era más abierto, más de otra manera y estaba... Ay, ay, ay. Yo lo tuve y yo estoy encantado con Sastre. Sí, sí, sí. Conmigo confió en todo. Bueno, Sastre, Sastre, pues, fue un jugador extraordinario. Yo le he visto sacar faltas con Llopico de portero y él con zapatillas, ponerse los balones allí al borde del área y empezar a pegarle al balón y las metía por la escuadra, pero... Y estaba Llopico, ¿eh?, bajo los palos. Y aún me acuerdo yo que al que puso... Le pegaba el balón increíble, vamos. Al que puso en Veneda y lo puso a Quique, le hizo... era buen portero, pero lo hizo mejor. Porque lo cogía y cuando terminábamos todos, lo ponía de portero e incluso salíamos nosotros de la ducha, ya duchados y todo, y aún estaba pegándole en la paliza, pero no de la paliza de hacer gimnasia, sino el portero y él dándole con la pelota y él aquí, allá, arriba, abajo, lo puso y fue la temporada que mejor hasta aquí, que es la temporada de él, que lo puso muy bien. Resumiendo, un poquito ya por resumir, ¿qué resumen haríais de haber tenido la oportunidad de dedicaros a algo tan bonito como es el fútbol, que os gusta tanto, y haber jugado en el equipo de vuestro pueblo tantos años? Pues bueno, yo por mi parte, igual que Ramón, me siento orgulloso de haber jugado tantos años en el Onda, él ha jugado toda la vida, pero yo la mayoría de los años de mi vida deportiva los he jugado en el Onda, y me siento orgulloso de haber contribuido con mi granito de arena a hacer la historia de el Onda. Pues he contribuido a... yo cuando vine al Onda estaba en premio regional y cuando me fui estaba en tercera división y ganamos un campeonato de... entonces me siento orgulloso, me siento orgulloso de haber contribuido a esa historia, claro. Yo también me siento orgulloso y yo era lo que más me gustaba, y como me gustaba y era feliz, pues me lo he pasado muy bien y aunque no haya salido fuera, he pasado mi vida toda ahí y orgulloso de estar ahí y... Vosotros sois conscientes, claro, esta cercanía que tenemos a veces no lo hace, vosotros sois conscientes de que para muchos, para mucha gente de Onda, sois una especie de ídolos o de icono que os conoce todo el mundo? Hombre, yo tanto como ídolo... Yo como ídolo no, pero que vas por la calle y te conocen y se dirán, eh Ramón, no sé qué... Y que no me sabe mal que me digan Ramonet, porque me han conocido toda la vida así, pero ves que el calor que te da la gente, que muchos te quieren y eso, y como lo han visto que yo por lo menos cuando he ido a jugar, mejor o peor, sea lo que sea, no he sido ninguna figura ni nada, yo he sido normal, que yo digo normal, pero yo lo he dado todo cuando he jugado, he dado todo lo que he podido, me ha salido bien, me ha salido mal, pero... No, no, sin desmerecer nada a nadie, pero bueno, habéis sido siempre honrados, trabajadores, lo habéis dado todo por el club, y esa honradeza ha hecho que la gente nos quiera. También hemos tenido la oportunidad, hemos cogido esa oportunidad que nos dieron y la hemos aprovechado, y ha sido manteniendo, manteniendo, y algo te habrán visto para que estés, yo por ejemplo, para que estés tantos años ahí, con tantos entrenadores, porque tenía un sinfín de entrenadores yo, pero... Yo es que, aparte de esto, yo, es que no sé jugar de otra manera, yo, si me comprometo a jugar, en veterano me pasaba igual, no concibo que tú te des la promesa de, oye, yo jugaré en veteranos y que no vengas a jugar, o sales a... Yo me gustaba ganar hasta en las pachangas, o sea, no... Y yo no concibo jugar, sino me entrego totalmente, o sea, que no, no... Yo doy fe de eso, lo sé de vuestro carácter... Cuando no hemos podido más, no, pues no hemos podido más... Y hay veces, y hay veces que ha habido alguno que ha desconfiado de nosotros, y luego... Ha tenido que recorrer... Ha tenido que rectificar, y ha rectificado, porque ha habido, que ha rectificado, y nos ha pedido, igual a él que a mí, disculpas, y que le perdonamos porque se pensaba que no éramos, o no llegábamos a la altura de eso, y a lo mejor que hay quien se trae un entrenador, jugadores de fuera, si se lo demuestras, y nosotros al final, él se traía a ellos, pero al final nosotros éramos los que jugaban y los otros no. Y eso te demuestra que nosotros lo dábamos todo. Está claro. Está más que claro. Bueno, vamos llegando al final. Como habéis visto que son, son así ellos, Dani y Ramón son así. Son generosidad, son honradez, son personas cercanas, son queridas, lo han dado todo por el Club Deportivo Onda. También es verdad que el Club Deportivo Onda les ha dado mucho, porque la felicidad de jugar al fútbol que te gusta, y el equipo de tu pueblo, pues también te da mucho, te llena. Y seguro está que este programa es uno de los más vistos porque quedará en la retina de muchos aficionados. Esta pequeñita historia, en este caso hemos traído a Ramón y a Dani, dos grandes del fútbol de Onda, que prácticamente su carrera ha transcurrido aquí, salieron del campo de la cosa, para después retirarse los dos juntos en el Club Deportivo Onda, en el Club de sus amores. Y en eso estamos, en estas historias centenarias, estas pequeñas historias, y no nos queda más que agradecerles. Dani, muchas gracias por tu presencia y acompañarnos. Gracias a vosotros. Ramón, igualmente, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, igualmente. Y entre todos iremos haciendo, seguramente cuando termine todo esto, probablemente hagamos un CD o un pelón con todos los programas y os lo regalaremos, y así tendremos todos un recuerdo también de esto, que todo suma, todo va haciendo un poquito de historia de Onda. Y a ustedes, telespectadores de TV Onda, pues nada, emplazarles al próximo programa, grabaremos algún programa más ahora de cara al verano, pero durante el verano pararemos un tiempo para retomar seguramente en septiembre, porque nos quedan muchas y muchas y muchas historias. Nos quedan Chaume, nos queda Carolino, nos queda Tomaset, nos queda Pascual, nos queda Setembre, nos queda Ucher, Mata, Víctor, mucha gente que queremos que se acerquen, ya posteriormente Santos Arroyo, José Luis Catalanbou, Enrique Pedis, Andoni, Roberto, es decir, jugadores, Juanjo Romero, que han sido importantes también, más cercanos, pero que cada uno en su época ha hecho esas pequeñas historias suyas que han hecho grande la historia del Club Deportivo Onda. Muchas gracias y hasta el próximo programa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!